Estimados amigos, les saludo con mucho gusto. Vamos directamente ya al programa. Lo dejo a usted con la identificación y con mucho gusto entramos al aire. Muy buenos días. En el silencio de este día que nace, vengo a pedirte paz, sabiduría y fuerza. Hoy quiero mirar al mundo con ojos llenos de amor. Ser paciente, comprensivo, humilde, suave y bueno. Ver a tus hijos detrás de las apariencias, como los ves tú mismo, para así poder apreciar la bondad de cada uno. Cierra mis oídos a toda murmuración. Guarda mi lengua de toda maledicencia. Que solo los pensamientos que bendigan permanezcan en mí. Quiero ser tan bien intencionado y bueno, que todos los que se acerquen a mí, sientan tu presencia. Revísteme de tu bondad, Señor, y haz que en este día yo te refleje. Amén. Voy a seguir una luz en lo alto. Voy a oír una voz que me llama. Voy a subir la montaña y estar aún más cerca de Dios. Y rezar. Voy a gritar. Y este mundo me oirá y me seguirá. Todo este camino me ayudará. A mostrar cómo es este grito de amor y de fe. Voy a pedir que las estrellas no paren de brillar. Que los niños no dejen de sonreír. Que los hombres jamás se olviden de agradecer. Por eso digo. Te agradezco, Señor, un día más. Te agradezco, Señor, que puedo ver. Que todo eso me enseñe el camino que viene. Amigos y amigas, saludo con gusto. Buenos días a todos ustedes. Muy buenos días en este jueves 8 de septiembre. Les saludo con mucho gusto. Con un nublado parcial. No es el huracán que todavía son las nubecillas altas que tenemos aquí en la región fronteriza. Tendremos una temperatura máxima, de acuerdo con lo que observo en el pronóstico, de 34 grados centígrados. Se espera una lluvia ligera, leve. Comenzará, pues, se supone que en unas horas aquí en la zona fronteriza, para que usted esté prevenida en torno a ello. Sin embargo, bueno, pues, la alerta es para la llegada de los efectos del huracán Key. No del huracán, los efectos del huracán Key con lluvias y vientos para esta noche, de acuerdo con el pronóstico. Así es de que hoy se pronostica lluvia, viernes también, sábado igualmente. Hoy llegaremos a los 34 grados centígrados. Para este viernes, 31 grados máxima. Sábado, 28 grados centígrados. Domingo, 27. Lunes próximo, hacia los 26 grados. Martes, 25. Miércoles próximo, 24 grados. Y ahí nos vamos a estacionar miércoles y jueves. Bueno, eso es lo que dice el pronóstico, para que usted, entonces, se prepare en esta región fronteriza Tijuana con San Diego. Estimado Julio, buenos días. Hola, ¿qué tal, caballero? Muy buenos días. Buenos días a todos nuestros amigos de Mesa Informativa. Hoy, jueves 8 de septiembre. Recuerden que estamos en la semana número 36 de este año 2022. 17 años, Mesa Informativa, informando a todo el público local, nacional e internacional. Desde el año 2005, con Odilon García, la voz de la noticia. Y el COVID-19 sigue presente. Y todos, y todos a cuidarnos. Muy bien, mi querido Julio, para mis amigos en San Diego, 76 Fahrenheit, 94 será la temperatura máxima. Y nada, pronóstico de lluvias ligeras del norte allá en cerca de 30 minutos, una hora aproximadamente, de acuerdo con lo que establece este pronóstico. Y bueno, pues tendremos una temperatura máxima, les decía usted, de 94 para después tener lluvia el viernes con 87 Fahrenheit máxima. Sábado, lluvia también al 40% con 83 Fahrenheit. Domingo medio nublado con 80 Fahrenheit, lunes medio nublado con 78, martes a los 77 Fahrenheit, miércoles 76, jueves 76 y viernes ya se toma como incierto después del paso de los efectos de Kay. Con mucho gusto tengo un resumen de lo más sobresaliente que ha acontecido en las últimas horas, la región, la República Mexicana, el mundo, acompáñanos. Lista la información, información para usted. Bueno, decirle que el presidente de México hoy volvió a insistir respecto a la prisión preventiva, en casos de delitos graves específicamente, y consideró que debe también incluirse, por supuesto, la corrupción como delito grave. Igualmente, mencionarle que esta noche el huracán Kay presentó vientos máximos sostenidos de 150 kilómetros por hora, rachas de 185 kilómetros por lo que ahora es huracán categoría 1. En la escala Scharf-Simpson informó el Servicio Meteorológico Nacional. Igualmente, mencionarle a usted que tocó tierra Kay allá en Baja California Sur, generando olas de hasta 7 metros aproximadamente. Decirle que hubo inundaciones, una persona fue rescatada allá en la zona de Loreto, que es bellísimo, por cierto, pero cuando hay época de huracanes, cuidado. Mencionarle también que debemos prepararnos aquí en la zona fronteriza, ante la presencia de eventuales lluvias y viento fuerte. Así, para salvaguardar la integridad de todas y todos los habitantes de Baja California, ante el avance del huracán Kay debilitado a condición 1, el Consejo Estatal de Protección Civil, por instrucciones de la gobernadora Marina del Pilar, tomó la determinación de suspender clases en los municipios de Ensenada, San Quintín y San Felipe, los próximos jueves 8, hoy y viernes 9 de septiembre, mientras el acuerdo avance al del huracán, se decidirá la suspensión, se ampliaría a todos los municipios de acuerdo con lo que se observe precisamente este día, cuando se espera la lluvia impacte por la noche madrugada. La respuesta de los padres de familia para llevar a sus hijos de 5 a 11 años a recibir la segunda dosis de la vacuna anti-COVID-19 en Baja California no ha sido la esperada, ya que su afluencia en los puntos de vacunación ha disminuido cada semana. Secretario de Salud en la entidad, Adrián Medina Amarillas, confirmó la muerte de una mujer en Mexicali, quien le fue detectada viruela símica, sin embargo aclaró que esa no fue la causa de su fallecimiento. El Ayuntamiento de Ensenada, mediante el DIF Municipal, prepara refugio temporal. El presidente municipal Armando Ayala Robles informó que están siguiendo los protocolos de contingencia y prevención ante la posible llegada de fuertes vientos y lluvias en la región a causa del huracán. Publica Agencia Fronteriza de Noticias que el cirujano dentista José Valenzuela Fierro, quien fue secuestrado en Mexicali el 19 de agosto y rescatado de esa misma ciudad el pasado 2 de septiembre, iba a ser asesinado y enterrado en un predio cercano al lugar donde lo mantuvieron en cautiverio, reveló el fiscal estatal Ricardo Iván Carpio Sánchez. Ciudadanos y organizaciones de la sociedad civil han intentado sin éxito declarar zona natural protegida, lo que aún queda del área verde del arroyo a la mar, mientras que el gobierno estatal planea ya varios proyectos de infraestructura vial a su alrededor. El primer sistema de noticias indica que, bueno, en este sentido, la alcaldesa Monserrat Caballero Ramírez agotará todas las facultades que tiene el 24 ayuntamiento para apoyar a los entes a los que les corresponde la búsqueda de personas. Por ello, este miércoles se reuniría con el papá de Kevin Yael González, de 14 años de edad, para conocer de qué manera se puede apoyar en la búsqueda de su hijo. Un operativo coordinado entre la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana de Tijuana y la Fiscalía General del Estado permitió la localización de un menor de nueve años de nombre Yael, quien fue reportado como extraviado la noche del miércoles. En promedio al día se reciben diez llamadas de auxilio de mujeres, mujeres en los puntos naranja ubicados en la ciudad, informó Tania Alejandra Mota, directora del Instituto Municipal de la Mujer, el denominado INMUJER. El secretario de Gobernación Adán Augusto López Hernández ha estado muy saludador al estilo de los viejos políticos, así como le dio ese tremendo abrazo con palabras musitadas al oído del dirigente nacional priista Alejandro Álito Moreno Cárdenas. Lo mismo hizo con el ex gobernador de la entidad, Jaime Bonilla Valdés. Oiga, valga un comentario porque si saludas, Julio, no hombre, qué saludador. Y si no saludas, qué grosero. Entonces, este, esa es la política. La política a veces, yo le he dicho a algunos amigos, no tiene lógica. Bueno, mire usted, más de un centenar de migrantes de origen haitiano se congregaron a las afueras del albergue Movimiento Juventud 2000 con la intención de recibir alojamiento tras denunciar que los albergues operados por el gobierno no les han brindado ayuda. Estudiantes de la Universidad Autónoma de Baja California, Valle de las Palmas, siguen enfrentando problemas con el transporte público. Lo han denunciado ante el Instituto de Movilidad Sustentable, de acuerdo con Arón Payares, coordinador estatal de delegados de Limos. Arranca Armando Ayala Robles, remodelación del Distrito Centro Histórico con 25 millones de pesos. La primera etapa abarca la calle Primera entre la avenida Rayson y avenida Castillo. La segunda etapa, la avenida Ruiz, entre calle Primera y avenida Juárez. Luego de dos años de festejos, con público reducido por las medidas sanitarias contra el COVID-19, las fiestas patrias volverán a Baja California con todo el orgullo de ser mexicanas y mexicanos, puntualizó la gobernadora Marina del Pilar Ávila Olmeda. El Tribunal Superior de Justicia designó a 13 jueces en las diversas materias, 11 de los cuales tomaron protesta como titulares, quedando pendientes, dos quienes asumirán el cargo una vez entren funcionamientos los juzgados de nueva creación. El secretario de Bienestar de Baja California, Nesahualcóyotl Jauregui Santillán, informó que a partir del jueves 15 de septiembre se entregará 181.564 desayunos escolares diarios en 700 escuelas, programa importantísimo creado por el gobierno de la Cuarta Transformación en la anterior administración y con continuidad, afortunadamente, en esta administración también. El próximo 25 de septiembre se llevará a cabo uno de los eventos emblemáticos de la industria gastronómica de la ciudad, el Festival de la Paella y el Vino 2022, el cual va a reunir a los mejores exponentes de este platillo, acompañado de los mejores vinos de la región, informó Juan José Plasencia Huerta, presidente de la Canirac Tijuana. La confrontación entre los integrantes de la coalición Va por México subió de tono ayer al llevar a los dirigentes del PAN-PRD a anunciar la suspensión temporal de esa alianza. Horas más tarde, el presidente del PRI, Alejandro Moreno, les respondió que sin ese pacto, la oposición no podría ganarle a Morena en 2023, ni tampoco en 2024. La revelación de que entre los documentos secretos guardados indebidamente por Donald Trump en su residencia privada, aparentemente habría información ultra secreta sobre las capacidades militares nucleares de otro país, está latente y de esa no se salva. Finalmente, el presidente de Rusia, Vladimir Putin, negó este miércoles que su país use la energía como un arma contra Europa, días después de que se interrumpiera Zinedai, el suministro de gas ruso, a través del gasoducto Nord Stream. Mesa informativa presentó Resumen de Noticias. Bueno, decirle a usted que después de este grito de júbilo del mariachi, ¿por qué gritará tanto ese mariachi? ¿Está contento, no? Pues sí, claro, por supuesto. Nosotros también en desearle lo mejor precisamente para este día y básicamente mencionarle que natividad de María, Adrián, Adela, Coral, Néstor, Sergio, Gracia, Nuria, Nuestra Señora de Cobadonga, a todos ustedes muchas felicidades, estimados y finos amigos. Adela, partiendo de la raíz germánica Atal, se ha pasado a la forma Etel en las lenguas anglogermánicas. Con esta palabra se designaba la nobleza de los países teutónicos, de la cual distinguían tres clases, la Herbruts Adel, nobleza de sangre, la Verdienz, Adel, nobleza de mérito, y la Herb Adel, la nobleza hereditaria. En todo caso, la palabra Adel, que hemos transcrito al español como Adela, significa nobleza. Curiosamente, la misma raíz, Adel, la encontramos en árabe con un significado muy afín, significa equidad, también lo que es justo. Muchísimas felicidades, Adela. Bueno, conocemos muchas Adelas, Adela Micha, Adela Navarro, a todas nuestras amigas Adelas, les mandamos un saludo. Y las adelitas, Julio, sí, también, que en este mes de septiembre vamos a festejarlas. Llegó el momento de hablar, entonces, del paso de la humanidad a través de la historia. Le diremos a usted que en un día como hoy, de 1824, 8 de septiembre, nace en España Jaime Nuno, Jaime Nuno Roca, autor de la música del himno nacional mexicano, que por cierto, hace años, hace unos 20 años, algo así, un día dije en esta estación, Jaime Nuno. No, hombre, todo el mundo, el mundo culto que escucha esta estación, habló inmediatamente. No es Nuno, es Nuno. Y después de ese regaño, no, ya no se me olvida. Sí, 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 Nuno. No, entonces, el español Jaime Nuno Roca es el autor de la música del himno nacional mexicano. Ojo, no de la letra, del himno, de la música. Pero bueno, ahí está. En 1847, esa es la batalla de Molino del Rey, las tropas mexicanas se enfrentaron a los invasores americanos en Chapultepec. En 1862, muere Ignacio Zaragoza, héroe de la batalla del 5 de mayo. ¿Dónde tenemos su estatua aquí, su insigne, busto de Ignacio Zaragoza? En la glorieta, donde se encuentran la Fiscalía General de la República, allá en Contraesquina, hay un conocido hotel de la ciudad. La primera glorieta, pues obviamente es la glorieta de las dos culturas, el monumento a México, esa que le llaman las tijeras. El que sigue es Cuauhtémoc. El que sigue es Abraham Lincoln, que tiene en las manos una cadena rota. ¿Para qué le regalan cosas rotas, hombre? No, rompió las cadenas de la esclavitud. Y después está don Ignacio Zaragoza, que por cierto es nuestro general insigne allá en Puebla porque dirigió la batalla del 5 de mayo. En 1869 nace José María Pino Suárez, quien se destacó como abogado, poeta, político, se desempeñó como vicepresidente durante el mandato de Francisco I. Madero. Hoy es el Día Internacional de la Alfabetización. El 8 de septiembre se celebra a nivel mundial el Día Internacional de la Alfabetización, fecha que ha venido ganando importancia desde que la Organización de las Naciones Unidas aprobara su conmemoración en el año de 1965. El objetivo de este día es la evaluación, cómo ha mejorado la tasa de alfabetización de los países miembros en pos de logro de la Agenda 2030 y sus objetivos de desarrollo sostenible. Ahorita en unos segundos más, después de leer las efemerides, le voy a explicar a usted qué es el huracán que hay, qué efectos tiene, porque una cosa es el huracán, otra cosa son los vientos y otra cosa es la lluvia, para no confundirnos. Hay personas que lo meten todo en una caja y lo mezclan, entonces pues ya es incomprensible. Pero ahorita le voy a explicar por qué, porque incluso su influencia llega hasta Phoenix, a Las Vegas. Pero ¿cómo entonces? ¿Qué nos va a tocar? ¿Cuál va a ser el impacto? Ahorita le voy a explicar a usted. Ya hay algunas nubecillas, por cierto, allá en la parte este, allá que anuncian, son como la avanzada pues de la lluvia, pero estaría llegando pues esta en la noche. ¿Ahorita está lloviendo, Julio? No, ¿verdad? Aquí nosotros no, usted no sé si está lloviendo en alguna parte de Tijuana o San Diego. Háblenos, por favor, 664-664-686-3670. Hoy es el Día Internacional de mí. Se volteó y le digo, ¿cómo? ¿De Odilones o qué? No, del periodista. Hoy es el Día Internacional del Periodista. Recuerde, hay Día Internacional del Periodista, hay Día del Locutor. No, me la paso festejando todo el año. El Día del Niño también lo festejo, ¿no? Porque tengo un espíritu de niño. En 1958, durante el Cuarto Congreso de la Organización Mundial del Periodista, la OIP, lleva a cabo en Bucarest, allá en Rumanía, el establecimiento del 8 de septiembre como el Día Internacional del Periodista, que por cierto los rumanos le dicen Rumanía. Bueno, nosotros le decimos Rumanía. Esto en honor y conmemoración al fallecimiento de Julius Fukin, escritor y periodista checoslovaco, que fue ejecutado por los nazis en 1943. La fecha está destinada a resaltar la importancia de la profesión, el periodismo, en su labor, la búsqueda de la verdad en la defensa de la libertad, la libertad de expresión. Es necesario recordar que en la actualidad, los periodistas y las periodistas, para ir acorde con la moda, es suficiente si los periodistas siguen siendo objeto de ataques, encarcelamientos, secuestros, asesinatos, amenaza por ejercer su profesión. Prueba de ello, el asesinato de Lourdes Maldonado, el asesinato de Margarito, y los asesinatos en general en México, hoy uno de los países más complicados para ejercer la libertad de expresión. Bueno, mire usted, si abre Facebook y se va a mi personal, ya sea Diario Tijuana o el de Odilon García, ahí va a haber dos gráficas que le he sumado a usted. Una de ellas, la del lado derecho, es el espectro de influencia de la lluvia. Eso no es el huracán, el ojo del huracán no es eso. Es básicamente su brazo de lluvia. Eso es realmente. Porque el huracán, el ojo del huracán, que se encuentra en este momento allá por la zona de Loreto, en Baja California Sur, tiende a tomar una curvatura y regresar hacia el Océano Pacífico. Conforme se va acercando este ojo del huracán a Ensenada, empieza a tornarse hacia la región noroeste, noroeste, perdóname usted, hacia el noroeste, tomando una curvatura y regresando al Océano Pacífico, donde nació. Bueno, esto no quiere decir que, ah, mira, pasó cerquita el huracán. No, los efectos del huracán, de hecho, en el ojo del huracán no hay nada. No hay ni frío, ni calor, ni lluvia, ni nada, ni viento. Ahí es donde comienza a circular el aire caliente y el aire frío. El ojo del huracán es prácticamente de calma. El problema son sus alrededores. Toda la serie de nubes que va jalando en este cono de lluvia que va subiendo prácticamente, discúlpenme la expresión, o va bañando, que sería todavía mejor esta expresión, todo Baja California Sur. Y en el transcurso de este día, Baja California, nuestro estado. Hay concentraciones de mayor lluvia en ciertos puntos, específicamente en la zona de tierras interiores. ¿A qué me refiero con esto? Ahí donde prácticamente la laguna salada, se puede llover todo lo que quiera, no hay problema, pero fundamentalmente dirigiéndose la mayor parte de la lluvia por tierra interior, en medio vamos de la península, hacia la zona de Tecate. Así le explico a usted entonces que a partir de este jueves, por la noche madrugada, debemos estar preparados para resentir el paso de las lluvias de moderadas acopiosas en nuestro estado. Las gráficas del seguimiento del meteoro informan que el huracán Kay se ha degradado al impactar Baja California Sur a grado 1. Sin embargo, esto no significa que sus efectos en viento y lluvia se hayan disipado. Kay se dirige al noroeste de las costas de Baja California y abarca hasta las costas de Sonora, con una mayor presencia de lluvia en la zona este, la zona este de Tijuana, Tecate, Mexicali y San Luis Río Colorado. Nuestro principal riesgo en Baja California son las inundaciones, los vientos que influyen en la red eléctrica. Es importante que usted desconecte sus diablitos. Ayer se lo comenté, nadie lo dice, porque como están fuera de la ley, ni modo que reconocerlo. Pero yo sí se lo digo porque son los principales culpables de incendios en humildes casas-habitación y la muerte de personas, niños, animales incluso, caballos electrocutados al pasar estos cables. Los días críticos son hoy precisamente por la madrugada, pero el viernes y el sábado, pues la ruta de Kay tiende a curvarse hacia el interior del Océano Pacífico conforme se acerca la frontera de Tijuana y San Diego. Pero sus efectos, su brazo hídrico, podría alcanzar hasta Las Vegas, Nevada y en menor escala Phoenix en el estado de Arizona. Haga de cuenta que viene usted en un camión, un tracto camión, por todo el interior de la Baja California. Y en su carga lleva usted un tinacote de agua, un enorme tinaco de agua. Y de pronto usted vira hacia su izquierda, hacia el Océano Pacífico. Claro, el camión se va hacia el océano, pero el agua, por tema inercial, tiende a continuar su camino, su ruta. Y en algunas zonas irá mayor concentración de agua, algunas gotitas. Eso es lo que vamos a vivir. Para ponerle un ejemplo, hacer periodismo es poner ejemplos que sean entendibles por la población. Y si usted ve en la gráfica de la izquierda, aquí se la muestro a mi interventor, Julio Rodríguez, se observa varios colores, una gráfica de varios colores. El mapa que usted ve está incompleto porque nada más se ve los efectos en los Estados Unidos. Después de la franja fronteriza, los colores aparecen. En el audio de Tucson, Phoenix, Winston, de color verde, menos intensidad la lluvia. Amarillo, la zona de Yuma, el centro, Las Vegas, Beckerfield, Santa Marta, Los Ángeles, que es mayor intensidad. Y en color naranja, aparece prácticamente la zona que se establece en términos de San Luis, Río Colorado, ahí en Sonora. Aquí donde se juntan, Sonohita también, cruzando los Estados Unidos, esa carretera de la cual le hablé, ¿se acuerda? Que le dije que si usted estaba en Puerto Peñasco y Tomala, hacia el norte, está una carretera que le conduce a la carretera 8. Bueno, toda esa zona de Ajo con efectos de 40% de la fuerza del huracán. Y eso incluye, en lluvia, eso incluye, por supuesto, la zona parcial de San Diego. Digamos que allá por la salida del 805 hacia la parte este, y para nosotros es fundamentalmente allá de la vía rápida, a partir de 5 y 10 hacia la zona este, con la mayor concentración de lluvia en esta zona fronteriza, la presa, por supuesto. A ver si se llena la presa. Viene fuerte la lluvia, no es cualquier cosa, por lo tanto, usted debe estar prevenido. Para mis amigos que están en la zona costa, playas de Tijuana, por ejemplo, Imperial Beach, el impacto es menor a esta burbuja que le digo a usted de lluvia que estaríamos resintiendo posiblemente por la madrugada. Y que si usted observa hacia el este, Julio, ahorita voy a incluir una fotografía, ya ve usted sendos nubarrones que forman parte de la avanzada precisamente de este huracán Key. ¿En qué me baso? En las gráficas de la NOA, del Centro Nacional de Huracanes y hasta el momento no he consultado las fuentes de Baja California por una razón, porque ellos a su vez se basan en estas gráficas. Y si nosotros podemos leer las gráficas, pues ya se la presento directamente sin intermediarios. Vamos a hacer una pausa, son exactamente las 7 de la mañana con 36 minutos. Regreso con usted, regresamos con usted en unos instantes. XCWX 1420 Amplitud Modulada Panorama de Baja California La revista que da un repaso mensual de los eventos más recientes relacionados con la política, la cultura y nuestra región a través de la opinión de expertos colaboradores. En esta nueva etapa, la revista Panorama continúa siendo un espacio de encuentro de ideas y propuestas para transformar la vida de los bajacalifornianos. Cada mes una visión amplia y objetiva de lo que ocurre en nuestro estado. Panorama de Baja California. Aprovecha los precios de Knockout con Omar Pollo Aguilar en el Florido a barrotes y carnes. Aguacate Has 49.90 el kilo. Aceite de soya Hogar de 845 mililitros 38.90. Vigencia de ofertas al 8 de septiembre. ¡Qué barato! Ser verde no es estar a la moda como muchos piensan. Hoy, ser verde está siendo un estilo de vida para miles de personas. Porque a ti como a nosotros nos preocupa el cambio climático, el cuidado del agua, de los bosques y el bienestar animal. Y aunque nos sigan criticando, seguiremos trabajando. Porque hasta ahora el 90% de las propuestas medioambientales y por los animales son del verde. Es momento de gritar fuerte y sin pena. Yo quiero en México más verde. Partido Verde Gracias a los acuerdos en la Cámara de Diputados se creará el Centro Nacional de Identificación Humana para garantizar a toda persona desaparecida el derecho a ser buscada y localizada. Este centro diseñará, ejecutará y dará seguimiento a las acciones para recuperar y resguardar muestras humanas para su identificación. También apoyará a las fiscalías especializadas y locales para desempeñar labores de ubicación y búsqueda. Cámara de Diputados Legislatura de la Paridad La Inclusión y la Diversidad ¿Sabes qué es el Tribunal Electoral? Sí, es la máxima autoridad en materia de elecciones. El que resuelve conflictos entre partidos y candidaturas. El que defiende mis derechos político-electorales. El que valida las elecciones y le da certeza jurídica. Es el encargado de brindar justicia electoral. El que garantiza que mi voto sea respetable. Tribunal Electoral. Justicia que fortalece la voluntad ciudadana. La vida es un regalo. Cuando lo abres, te llenas de posibilidades. Puedes divertirte, conocer, aprender, crear tu futuro y, claro, también protegerlo. Haz tu testamento. Es fácil y seguro. Además, en la mayoría de las entidades federativas del país, puedes otorgarlo antes de cumplir la mayoría de edad. Infórmate en www.go.mx diagonal testamento. Construye tu patrimonio y herédalo a quien quieras. El mejor momento es ahora. Secretaría de Gobernación. Gobierno de México. Uniendo fuerzas y corazón. Funeraria González. En pro de una niñez sin cáncer. Nos sumamos a la Fundación Castro Limón para apoyar el mejoramiento de la salud de niñas y niños de nuestra región. Por lo que durante agosto y septiembre todas las ventas de nuestros servicios de previsión donarán una parte a tan noble causa. Solicita más información en la página funerariagonzález.com o al WhatsApp 664-410-6305. Únete a nosotros con fuerza y corazón. XCWX 1420 Ampli Modulada Comuníquese con nosotros teléfono en cabina teléfono en cabina 664-686-3670 664-686-3670 Nuestro WhatsApp para que usted mande su mensaje de voz o de texto o fotografías y videos al 663-200-5649 663-200-5649 Continuamos con más información con Odilon García La Voz de la Noticia a través de la señal de XCWX 1420 Amplitud Modulada desde la ciudad fronteriza de Tijuana Baja California México La Voz de la Noticia Bueno, son exactamente las 7 de la mañana Con 42 minutos, 7 con 42 minutos Es importante mencionarle a usted Estoy recibiendo información en este momento Importante, relativa a la actuación policíaca Allá en Rosarito, con muchos reportes Sobre todo, desafortunadamente, una persona por ahogamiento Hemos insistido mucho, la Secretaría de Seguridad Ciudadana Allá en Rosarito, le he insistido mucho De que no se introduzca al Océano Pacífico Es peligroso Usted dice, no, yo sé nadar De todas maneras, y con el oleaje que se espera Al paso de Key, todavía es más peligroso Por favor La actuación de los bomberos en el apoyo de una persona Que intentaba suicidarse también allá en la zona de Rosarito Decirle a usted que en términos de este ahogamiento Ocurre a las 11 de la mañana con 28 minutos de ayer Decirle que habrían actuado autoridades policíacas Igualmente la zona de rescatistas Elementos de salvavida Generando una búsqueda sobre una persona extraviada Desaparecido en el mar Allá en la parte sur de Rosarito Por el área conocida como El Campito Se logró ubicar Desafortunadamente ya el cuerpo de esta persona En unos riscos Se realizaron maniobras para la recuperación del cuerpo Con la autorización De prácticamente las autoridades Y bueno Decirle a usted que desafortunadamente Esta persona, un hombre Adulto, habría perdido la vida Al meterse precisamente Al océano Y en unas piedras, en unos riscos Habría sido localizado De difícil acceso Un reconocimiento para nuestros Amigos, hermanos, bomberos Muy simpáticos Por cierto, allá en Rosarito Que la alcaldesa le dijo Pues hay que hacer un desayunito No, pues una cahuamanta Pues ok, dijo un bombero Yo me encargo Oigan, invítenme también a mí Yo aquí estoy Vengo de Tijuana Presente Y bueno, decirle a usted también Que ha habido accidentes vehiculares Al por mayor Allá en esta zona Baje la velocidad Tenga precaución Está bien que se Tengan operativos ahí Para avisarle a usted Hay recorridos en la sección Turística En la carretera Pero eso no quiere decir Que usted le pueda dar Con todo el vehículo Porque han terminado Muy mal Muchas personas Así que bueno Ahí le dejo a usted Esta información Le mandamos un saludo Desde aquí Al maestro Francisco Arellano Ortiz Quien es el Secretario de Seguridad Ciudadana Allá en Rosarito Quien por cierto No ha dejado de estudiar En el ámbito de derecho Así es como se ha ido preparando Policía de carrera Por muchos muchos años Que tiene ya mucho Que enseñarnos Vamos a continuar Con información Son las 7 de la mañana Con 45 minutos ¿Qué dijo el presidente México Julio? Bueno pues habló Del mal nacional La impunidad Habló del mal nacional Que es este Grupo de cuello blanco En asesores Tramitadores Que hicieron de eso Su modo vivendi Mucho dinero Para empobrecer Al pueblo nacional Mexicano Y llenarse los bolsillos Y todavía En este momento A pesar de las medidas Y de que se ha considerado La corrupción Como delito grave Todavía subsisten Algunos que quieren seguir Y que están esperanzados En que La próxima administración Ya sea otro partido Para regresar A sus corruptelas De poder De la llamada Clase de política Abogados Este Despachos Fiscalistas Representantes De empresas De grupos De intereses creados Lobistas Que son como Intermediarios Poyotes Si se quiere Usar la expresión De Empresas Nacionales Y extranjeras Y muy poca Relación con el pueblo Con la gente Esa es una diferencia Y lo otro Tiene que ver Con El que Se tiene que avanzar Más en el poder judicial Y en todos los poderes Para Acabar con la corrupción Porque Constantemente Hay hechos De corrupción Y de impunidad En el poder judicial No actúa Como podría hacerlo La judicatura Está Como adorno Entonces Constantemente Estamos mirando Jueces Que liberan Y liberan Y liberan A Delincuentes Incluso Con antecedentes Penales Y Utilizan Como Excusa Como pretexto De que no están Bien integradas Las investigaciones Que no Y se puede Reponer el procedimiento Pero no dejar en libertad A un Delincuente En potencia Como lo han hecho Entonces Es un Proceso Que se tiene que seguir dando En el poder judicial En los tres poderes Hay que purificar La vida pública En todos los Niveles En todo el gobierno Seguir combatiendo La corrupción La impunidad Pero No son todos Los integrantes Del poder judicial Hay gente Recta Íntera Pero deberían ser Todos Imagínense que Julio y yo Seamos jueces Ah pero Julio es honesto Completamente honesto Ah pero yo no Pero cuando él llega Y se presenta Después de Arriesgar su vida Y varias cosas Este Ante Criminales Y demás Yo me presento Igual En el mismo lugar Comemos en la misma mesa Yo sin arriesgar nada Y teniendo relaciones Muy agresivas Y además De corrupción Y a los dos Nos tratan igual Oh señor ministro Julio pásele Oh señor ministro Odilon pásele Y él se me queda viendo Como diciendo No es posible O sea Y en el mismo lugar De la misma sala Donde Ministramos justicia Ahí nos sentemos los dos Y yo me lo quedo viendo ¿Cómo estás güey? No pues ya Yo ni me quiero meter Dice Ni modo Es un compañero Y yo no voy a decir nada Pues que ¿Cómo le hago? Y mis asuntos Después se los pasan a él Uy ¿Qué haces? ¿No? Y sus asuntos Que ya resolvió Después yo los tomo Y dejo en libertad A los delincuentes Pues lo que dice El presidente de México Es gravísimo Impresionantemente grave Desafortunadamente Son pocos Los que realmente Sí son honestos No Estuviéramos hablando Uno o dos Retitos Bueno pues ni modo Pero no Y el agente De ministerio público ¿Qué es la agencia De ministerio público Julio? Es el representante tuyo El representante De la sociedad El que te va a defender El que te dice No te preocupes Te cometieron un ilícito Vente Yo te voy a defender Yo voy a investigar por ti Yo voy a sacar conclusiones Y ante el juez Les voy a presentar Para que se te haga justicia Es una institución De buena fe Pregunto ¿Es así? No No Hasta te quieren cobrar Por las llamadas telefónicas Ahí Llegas al ministerio público Oiga No puedo usar el teléfono No aquí no se permite Es que necesito hablar Yo tengo el mío Si quieres 20 dólares Una llamada Es impresionante Pero miren Lo que dice el presidente México Es cierto No solamente ocurre En México Ocurre en diversos Países Del mundo Los Estados Unidos No cantan mal Las rancheras Nada más que ahí Si bien bañaditos Bien limpiecitos Sin que se sepa mucho Ahí está Igual ¿No? Eliguero Palma ¿Quién lo juzgó? El gobierno De Estados Unidos ¿Cuánto tiempo estuvo? Un poquito ¿Dónde está? Libre Por más parte Este grupo criminal Que asaltaba Que mataba Que secuestraba Que traficaba Claro Le puse un ejemplo Uno Nada más Y otras partes Del mundo También ¿Por qué? Porque la corrupción Es una condición Nata del ser humano Por eso Y mire Específicamente El presidente de México Dijo a propósito De este día Que es el día Del periodismo Día internacional Del periodista Mencionaba que Muchos medios de comunicación No apoyaban Incluso eran comparsa De la administración pública Así lo mencionó Con sus honrosas excepciones Dijo Pero ¿Sabe qué es cíclico? O sea Ese mismo discurso Este del presidente de México Pronunciado Por Luis Donaldo Colosio Es exactamente el mismo Con razones Y con necesidad De la defensa De la población Claro Y si nos fuéramos Más atrás Francisco y Madero Exactamente el mismo Igualito Y si en la época De Carlos Salinas de Gortari Usted analiza Digo No con lo que tenemos Y conocemos hoy Despójese De todo lo que nos han dicho Así En esa época Escucha usted Su discurso Solidaridad Para el beneficio De los que menos tienen Usted que dice No, no Eres un mentiroso Sáquese del gobierno Imposible Ratero Usted no dice nada Porque no tiene información Y como medio de comunicación Cuando el presidente De aquella época Dice eso ¿Qué hace usted? Pues le repercute El presidente de México Dijo tal cosa Hoy Punto ¿Cuál es la responsabilidad En ese sentido Si no tiene usted fuentes Si no tiene usted capacidad Y los que han tenido fuentes Y capacidad Han terminado muertos Entonces Mire Le digo a usted Haciendo preámbulo Para lo que Ya fui a la pausa ¿Verdad? Si puedo seguir Ah ya Es que a veces Entro al Al océano De las ideas Y empiezo A navegar Y luego se Oye pero tenía que Llegar al faro ¿O no? Hago un preámbulo Precisamente Con estas palabras Del presidente de México En torno a lo que Publica Catón ¿Usted conoce a Catón? ¿Ha oído hablar de Catón? Si Y ha oído hablar de él Más que por lo que dice Y su contenido literario Por los chistes Que incluye Si Doña Nariceta Le pregunta A Don Botijón García Que si fuera posible Tomando en consideración Así hace sus chistes Por eso lo conocemos Pero es enemigo Del presidente de México Y publica Catón Básicamente En un periódico Que es Enemigo del presidente de México El periódico Reforma Cuya línea editorial Es contraria A la cuarta transformación Pero mire Muchos medios de comunicación Nacen al amparo De la administración pública Cuando cambió De PRI A PAN Baja California Nacieron algunos medios De comunicación Cuya tendencia Cuál era Panista Y cuando se fueron Llegó Morena Nacieron otros medios De comunicación Con tendencia Morenista Digo Si vamos a sacar Las cartas Y vamos a hablar En plata pura Aquí en esta mesa Hay que decirlo abiertamente Entonces Ahora Los vientos Morenistas No le ayudan No le son favorables A Catón Como a muchos otros Periodistas Por eso es importante Mire Alguna vez Que tocó la puerta Andrés Manuel Oiga Sabe que yo quiero pasar Y en esa época Había presentes priistas Y le dijimos Pues pase Lo escuchamos A ver Diga usted El día que quiso venir Felipe Calderón Bienvenido A ver vamos a escuchar Cuál es su propuesta Porque esa es la misión De usted Es una misión plural Abierta Escuchar todas las voces Para que cuando cambien Los vientos políticos Usted sigue igual Y con ese mismo respeto Cuando le digo Oye sabes que Pero no manejes A tal persona ¿A qué? ¿Qué perdón? No pues yo te maneje A ti Cuando estaban Los vientos De otro color Esa es la única manera En la cual Un medio de comunicación Puede continuar Navegando Por los mares Turbulentos De la política En México ¿Cuántos comunicadores Usted conoce Que eran comunicadores Se metieron A un partido político Y se auto sepultaron Exaltación González Por ejemplo Un compañero Reportero En Mexicali De pronto Candidato A la diputación federal Por parte del Partido Acción Nacional Cuando estuvo allá Ni informaba Ni nada Se la pasó Pensando que después Iba a ser senador Y después iba a ser gobernador Y después iba a ser Presidente de México Del Partido Acción Nacional Los vientos políticos No le favorecieron ¿Dónde está? Si fuera reportero ¿Le creería a usted? Hablando de temas Priistas O panistas O morenistas Pues no Entonces La verdad es que Disciplinarse Al periodismo Propiamente Abrir la puerta A todos los sectores Eso sí Sin que vengan a insultar ¿No? No podemos permitir Que el MC Venga a insultar Al PRI Al PAN Al PRD Al que sea No Su propuesta Vamos a ver Lo que sigue Y lo que sigue Y lo que sigue Bueno pues Acatón Hoy no le favorecen Estos vientos morenistas Y publica que tristemente Ser testigo Y no olvide lo que le dije Al principio Porque voy a Terminar en eso Ser testigos Del derrumbe De este México Lindo y querido Ante el silencio Y pasividad De todos nosotros Pública Tome usted Estas palabras El derrumbe De México De este México Lindo y querido En lenguaje Coloquial El derrumbe De nuestro México Lindo y querido Ahora ponga esas palabras En la época De Porfirio Díaz El mismo Catón Escribiendo Esto mismo Qué tristeza Ser testigos Del derrumbe De este México Lindo y querido Ante el silencio Y pasividad De todos nosotros Tome usted Esas palabras Y llévelo A la época salinista Póngalo En la época De Fox Instálelo Cuando Francisco Y Madero En la época Revolucionaria Es como un machote Es un estándar Pero también Hay un llamado Aquí A la rebelión Ante la pasividad De todos nosotros Es como cuando En la primaria Dicen Oye te está viendo ese Y vas a dejar Que te siga viendo No vas a hacer nada No hombre Qué pasivo eres Híjole O sea yo quiero Que como a mí No me favorece Tú también te sumes A mí Y todos juntos Hagamos un frente A ver si esto cambia Y los nuevos vientos Ya vuelven a ser Como antes Y entonces Ahora sí Me sentiré satisfecho El problema general Del país No es Ni Porfirio Díaz Ni Catón Ni el Reforma Ni la corrupción Ni la Cuarta Transformación El problema Es la materia prima Que tiene México ¿Cuál es la materia prima? Nosotros Usted y yo Porque ningún Autoritario Dictador Como usted quiera llamar Desde el porfiriato A la fecha Tendría afecto Si tuviéramos hoy Una materia prima Es decir Un mexicano Culto Inteligente Si yo le digo A mi compañero Y amigo Julio Julio estás mal Fíjate que creo Que estás metiendo La pausa antes Y él viene Y me dice Antes de que Perdón Quiero entender Es que mira Mi reloj Dice tal hora Está mal tu reloj Amigo Híjole Perdóname Julio No Oye Si es cierto Voy a Que oso Discúlpame No No te preocupes Para eso estamos Y se regresa Y vamos avanzando Ese es tener cultura Pero si le digo Estás mal El que está mal Eres tú Que te estoy diciendo Que la pausa Yo también te contesto A mí no me vas a hablar Tú tampoco A mí Ese es el punto Medular Del tema Ese es el punto Medular Yo platicaba Con un taxista Con un Uber Y le decía Algún día le choqué A una señora Porque Estoy hablando De usted Del 90 Todavía no sabía Manejar muy bien Por las calles Y de pronto Leí de reversa A mi carro Iba pasando Una persona Y pum Le pegué A su puerta Fue un choque leve Hasta cierto punto Se sumió la puerta Bueno Me bajé de mi vehículo Y le dije No se preocupe señora Yo me hago cargo Yo tengo la culpa Y la señora No, ¿cómo es posible? ¿Por qué? Usted está borracho ¿Por qué está pasando? ¿Qué me dijo? Que no se preocupe Que yo soy el culpable Que yo me hago cargo Ah, perdón Discúlpeme No, no se preocupe Yo lo entiendo Estacioné mi carro Y le dije Mire, aquí a dos calles Hay una persona Que se dedica Pues a resolver esto No, yo aquí a la vuelta Tengo uno Ah, pues vamos Vamos señora Llegamos El señor dijo No, pues sabes que También se rompió El vidrio de la puerta Pues hay que ponérselo Y sacarlo Sí, pues yo Por todo esto Creo que fueron Cien dólares Algo así Pues está bien Le doy a usted El dinero señora Para que el señor Entonces se lo repare Ahorita mismo Vamos por el vidrio Y se lo reparamos señora Y lo pintamos Bueno, también Pues gracias Hasta luego Y nos vemos Para esto Yo antes le di Mi credencial De lector A la señora Y mi licencia Para que tuviera confianza Me identifiqué Pasaron los años Y hace como cinco años Aproximadamente El niño que iba Con la señora Me llamó Ya es un señor Ya es un hombre Y me dijo Señor Dilón Estoy casado ¿Qué elección Tan grande nos dio? Y yo ¿De qué? Yo ya ni me acordaba Julio Pues un día Yo veo con mi mamá Y pobrecita Se espantó mucho Porque le pegó a usted Al lado de su puerta Y yo Pero ¿Cómo? ¿Cuándo? No me acordaba De que eras trabajaba En el Sol de Tijuana No me acuerdo Sí Y usted nos llevó Y ahí le repararon su carro Y se lo dejaron al 100 Muchas gracias Y que Dios lo bendiga Y yo ¿Sabe qué? Me dio gusto Ese Esa persona Ese señor Ese Odilon García Del 80 Del 90 Que hizo esa obra Hoy estaría avergonzado De mí mismo Pero no soy yo Es mi papá Sí, claro No, usted responde Y cuidadito Con que vaya a tener Un hijo fuera De no sé qué Porque usted se casa Con la niña Y usted responde Y tenías que hacerlo Porque es porque Te obligó a tu papá Hoy los papás Que te dicen Ni te ponen atención Ni caso te hacen Mientras nosotros No construyamos La materia prima Mientras usted No se preocupe Por su vecino Vecino Aquí desde mi ventana Yo veo tu casa Yo te la cuido Y yo la tuya Ok, va Y el otro vecino De allá enfrente Y yo aquí Las de los dos Yo que estoy al fondo Órale pues Vecino Gracias Alguien va a decir Oye, pero no es justo Si hay policía Olvídese Piensa que está solo Piensa que nada más Es entre nosotros Esa comunidad Esa chiquita Comunidad Pequeña Que se cuida Va creciendo Y va creciendo Hasta lograr Una mejor comunidad Y eso No se logra En tres segundos Tenemos varias dificultades Como particularmente Una de ellas Es nuestra identidad Usted que es español O es usted indígena Mexicano Huichol Por ejemplo Es usted mixteco O mexica Su raíz Acapuazla ¿Qué es usted? Pues comenzando Por esa falta De identidad Esa Conclusión mestiza Que no hemos podido Todavía resolver Ah, pues soy un mestizo Punto Se acabó Soy una mezcla Afortunada De muchas culturas Ah, bueno Perfecto Mientras no tengamos eso Vamos a seguir ¿Qué piensa usted De España Y de los españoles? No, nos conquistaron Hay gente Que los sigue odiando Y ya son otros Ya ni están Oye, yo Yo no he hecho nada Hombre, que yo no he hecho nada No, no, no Pero tu abuelo Vino acá Y hizo de lo que quiso Hombre, caray Pero hombre Si tú llevas sangre mía También ¿No? No resolver Ese problema De la identidad No tener una familia Verdaderamente integrada No apoyar A la administración pública Dejar de pelear Entre nosotros Ese es el punto medular Y concluyo Fundamentalmente Con un mensaje Que me mandaron Este día A ver dónde están Aquí está Fíjese usted Las personas felices Ya para concluir Con algo que nos ayude ¿No? Las personas felices No pierden el tiempo Haciendo el mal A los demás El mal Es una cosa Para gente Infeliz y frustrada Mediocre Y envidiosa ¿En qué lado Usted se Identifica? ¿Es usted feliz? ¿O es usted Una persona Infeliz? ¿Es usted Una persona Sin miedo? ¿O tiene usted miedo? Porque el miedo Es la raíz De todos los efectos Negativos Bueno Hice una pausa Precisamente En la lectura De las notas Informativas Porque me pareció Interesantísimo Esta lucha Que se tiene Entre diferentes Grupos políticos Ayer Por ejemplo El titular De la Secretaría De Gobernación Fue criticado Porque se acercó Y le dio un abrazo Al exgobernador Jaime Bonilla Valdés No Anda muy abrazador No No por el personaje Anda abrazando A medio mundo Anda en campaña ¿Qué pasó? Bueno Y si no abraza A usted Mira nada más Qué grosero Y lo ignoró Y del mismo partido Adán Augusto Es un grosero No, pero llega usted Y sonría a todo el mundo Mira nada más Quiere quedar bien ¿Qué es eso? Es el pensamiento Negativo y oscuro Eso no es hacer política Ni mucho menos Ser político Hacer política Es estar Identificando La necesidad De la población Y tratando de resolverla Con los instrumentos Que tienes Al alcance del poder Es todo No, pero hoy se entiende Que el que más Te puede poner el pie Sin que te des cuenta Ese es un buen político El que te puede abrazar Y dándote varias palmadas Y ya te puso Amtrax En el hombro Para que después Te enfermes Ese es un buen Ni cuenta Te diste Así pueden pasar Años De administraciones Y la cuarta Y la quinta Y la sexta Y la séptima Transformación Y vamos a seguir Igual Porque el presidente De México O la presidenta De México Quien sea Cuando jale A su gabinete ¿De dónde cree usted Que va a tomar A sus secretarios De Estado De la población No los va a traer De Júpiter Estos si son Si son honestos Ahí están Incrustados En mi gabinete De la misma Sociedad Que tenemos aquí De esa misma Tarde o temprano Con aquellos Que son Familiares De primera Segunda Tercera O cuarta Generación Llegará A la comunidad Que hoy tenemos Que es la materia prima Tenemos que enfocarnos Entonces En la materia prima Esa Ese es el punto Fundamental Bueno Yo continúo Entonces Con la información Fíjese que ayer Subí una nota Donde dije Que no iba a haber Clases Y me dijeron Pero especifica Especifica ¿Dónde? Bueno Pues la autoridad En el Estado Estableció Que no habría Clases En Ensenada En San Quintín Y San Felipe Sobre todo Estas comunidades Que podrían sufrir De grandes Inundaciones Los Este día Hoy jueves 8 Viernes 9 De septiembre En tanto Que de acuerdo Con el avance Del huracán Se decidirá Si la superficie Se amplía A todos Los municipios Del estado Para el día Viernes La mandataria Estatal Informó Que para Coordinar Esfuerzos Preventivos Y dar atención Y dar atención A la población Instruyó El Consejo Estatal De Protección Civil Que arrancará Una sesión Permanente Realizando un informe Por municipio Para determinar Los recursos El equipamiento E inmuebles Emergencia Emergencia Sanitaria En caso De ser necesario Mientras Los servicios De salud Baja California Están listos Para brindar Apoyo A la población En caso De emergencia Acciones A las cuales Se suman Personal De la Secretaría De Bienestar La Secretaría De Infraestructura La CEPROA La Comisión Nacional Del Agua Y por tanto Es Menester Que dijo La jefa Del Ejecutivo Estamos listos Tal vez El tema Operativo Pero quien Realmente Debe estar listo Es usted La población Nosotros Tenga a la mano Una linterna Tenga usted Agua Por si acaso Guarde sus documentos En este tipo De bolsas De CIPLOC De estas bolsas Herméticas Con alguna Cuestión Alguna inundación Haga usted Por favor Caso A la recomendación En el sentido De que Desconecte Los diablitos Las malas instalaciones Ya es el momento En el cual Usted Habría tapado Sus goteras Ya le habría dicho Desde hace tiempo ¿No? Asegurado Sus lonas Hasta No sé Ponerles pegamento Algo por el estilo Para que no se le vayan A volar Si usted depende De un techo De lona y madera Bueno Ese es el tema Ahí yo lo pongo En perspectiva Es importante Es importante Que usted Lo sepa De alguna forma Y bueno Haga caso De las recomendaciones Si usted vive En una zona Que se inunda Ya sabe usted No siempre Que se inunda Y un loda Salen Ya no podemos salir Y ahorita En este momento No está inundado Y usted tiene Un hermano Que vive En una zona urbana Donde no se inunda Y su hermano Su tío Su pariente Su amigo Su abuelita Le dice ¿Sabes qué? Pues aquí nunca Así Vente para acá Váyase para allá Es el momento De prevenir De eso Se construye Precisamente La radio De prevención Y por tanto Bueno pues yo Le digo a usted Que esté Más prevenido Que nunca Por ahí Algunas personas Se reían De lo que dijo La administración Pública En el sentido De que estamos Estamos ya preparados Y por ahí Alguien decía Nunca Nunca se va a estar Preparado Nunca se puede Estar preparado Bueno Ningún estado No No sabemos La magnitud Tampoco Pero usted Si No hay peor Negligencia Que no hacer nada Y dejar que Los demás Hagan algo En dado caso Que vengan Por mi En helicóptero No No hay No hay Helicóptero Bueno La oruga Que la saque Pues no habrá Para tantas personas En caso de que La emergencia Sea mayor Por tanto Prevéngase usted Llamada telefónica A sus órdenes Muy buenos días Buenos días Señor Hola buenos días A la orden Aquí Saludándolo Y con una pregunta Usted que todo lo sabe No todo Bueno pero Aprendemos usted Muchas gracias Gracias a usted Te lo felicito Porque Me dio Y que dijo usted Que tiene Cinco niños Oye Está rico Así es Felicidades Muchas gracias El señor Para Para A ver Si Alcanzo Fija O es posible Que una institución Que es para el servicio Del pueblo Sean tan herméticos O no sé Cómo es la palabra Porque no quiero decir Porque no quiero decir Una palabra Tan fea Porque usted Es una persona Muy Muy Este Educada Este Porque son tan Inhumanos Que nos tienen ahí Para Quieren tener ahí Desde las cinco De la mañana Y ellos Habían a las siete O ocho No sé Qué horas Ahora No Entonces me dijo La señora Pues Tiene que venir Desde las cinco De la mañana A hacer Y a ver Exacto Muy bien Acordándome Diste Yo dije Con permiso Señora Muchas gracias Hasta luego Claro ¿Para qué Discutir? Sí No pues es que Además ni siquiera Depende de esta persona Seguramente le dijeron ¿Es el DIF municipal O el DIF estatal? El que está En el Parque Morelos El Parque Morelos Enfrente Es el DIF municipal Ajá Si voy a preguntar eso No, no Yo no sabía Porque además Las personas que van a solicitar Esta credencial Pues son personas De la tercera edad ¿Verdad? Sí Sí Y estamos En sonas adultas Pero ¿Por qué nos hacen eso Señor Adiós? No yo con mucho gusto Voy a preguntar A usted ¿Me puede dejar Su número telefónico Para comunicarme Directamente Su caso? Y digo independientemente ¿No? Pero si me lo puede dejar Con Julio No me cuelgue Es ok Muy amable Y gusto saludar Gracias Igualmente Gracias Nos vemos Y yo desde que estaba En la televisión Ándele Muchísimas gracias Son muchos años Sí Ya son muchos años Por eso le digo Por eso era que Creo que usted no habla De su familia Sí Ahorita que dijo Tengo cinco hijos ¿Qué antes ¿Qué antes están grandes O su chiquito? Sí ¿Sus niños ya están grandes? No Ya Todos grandes Sí Sí Ya Hasta casados Y todo eso ¿De veras? Sí Sí Qué bien Felicidades Muchas gracias Porque ha de tener No, no ha de tener Sino tiene Una excelente familia ¿Verdad? Pero gracias A los valores De usted y de su esposa Que les han enseñado Los valores Y los principios Muy amable Muchas gracias Por sus consideraciones Para Para conmigo Déjeme su nombre Y me comunico Con mucho gusto Ok Muchas gracias Gracias Muy bonito día Bueno Mire usted No sabía Que estaba pasando Voy a preguntar Voy a preguntar Y ojalá se genere A partir de la llamada Telefónica Un mecanismo Donde tal vez Pudiera haber citas Por teléfono A fin de que Nuestros amigos Y amigas De la tercera edad No estén Desde ¿Qué dijo? Las cinco de la mañana Algo así Esperando que Si les toca cita Con gusto Ok Bueno Pues ahí está Vamos a La línea telefónica Unos momentos más Ahorita que Cuelgue nuestra amiga Voy a hablar Sobre un tema Que es Un tema prioritario Y que además Va con lo que Acaba de decir Aquí está Sí El tema Respecto a la construcción De lo que nosotros Tenemos aquí Que es nuestra materia prima Nuestra materia prima Tiene que construirse ¿Y cómo lo vamos a hacer? Pues con educación ¿Verdad? Así que Si no nos capacitamos Digo también ¿Cómo vamos a saber? Si tiene usted a alguien Que no ha tenido la oportunidad De acudir a las escuelas A los museos Ha tenido talleres Usted tiene que invertirle A usted mismo En talleres De superación personal O sea El hombre no sabe sabiendo La mujer no sabe No nace sabiendo Hay que hacerlo Usted no se va a poder hacer Si no tiene la oportunidad De capacitarse Y hoy es un día importante Porque hoy Nos estamos acercando Sobre la capacitación De operadores Del transporte Y a mí me da muchísimo gusto Que tengamos esta oportunidad De formar Aquellos que van a estar En el tránsito Y los primeros Que inician Son fundamentalmente Transportes Tepsa Un grupo Que se está Preocupando Precisamente por ello Y yo tengo La línea telefónica Y le agradezco mucho A José Armando Michel Ortega Gerente general Del grupo Transportes Tepsa Que nos informe Que es Lo que va a pasar Hoy precisamente Y Donde Se van a estar Capacitando En un esfuerzo De la autoridad Y desde luego También de la empresa Porque permitir Que tus trabajadores Vayan a taller Vayan a capacitación Claro que te causa Un problema Pero pudiera ser mayor Si no están capacitados José Armando Michel Les saludo Con mucho gusto Buenos días ¿Qué tal? Muy buenos días Saludos A ti Y hasta otro auditorio Muchas gracias Muy felices Muy contentos El día de hoy Iniciamos Una nueva fase De capacitación Para todo nuestro personal El día de hoy Comenzamos Con una fase De seis cursos Que se van a estar Otorgando Coincidimos De manera Muy adecuada Con el Instituto De Movilidad Sustentable Del Estado De Baja California En que bueno La prevención Siempre va a ser La educación Entonces El poder tener acceso A este tipo De cursos inductivos El poder tener acceso A este tipo De cursos Que podamos Otorgar A todo nuestro personal A todos nuestros compañeros Del grupo de transporte Pues siempre va a ser benéfico Sobre todo Para la gente Si es muy importante Pues que no olvidamos Que al final Del día Trasladamos A jefes de familia Trasladamos A jefes de familia Y nuestros mismos operadores ¿No? Son jefes de familia Entonces Coincidimos En que A todos Nosotros Esperamos Nuestra familia El término Nuestra jornada laboral Y pues es de suma importancia El poder Prevenir accidentes Ahora Sí Tepsa Es un grupo Transportista Que mueve Personal Que esto es muy importante No es una Grupo de transporte Masivo al público Que se para En cada esquina Sino en este caso Es un Contratado Por la gran empresa Por ejemplo La maquiladora Las escuelas Y demás Para mover En un momento determinado Sobre todo Personal ¿Verdad? Eso es Tepsa Es correcto Nos dedicamos Al transporte público En su modalidad De transporte Personal Nuestros principales Clientes Efectivamente Son las maquiladoras En donde Nosotros Les desarrollamos Pues la logística Vaya Para la llegada De sus operadores Todo esto Lo hacemos De la forma Más segura Trasamos Sus rutas De manera digital Con paradas Oficiales Con horarios Oficiales Entonces Si es nuestra Principal actividad Justamente Perfecto Al final del día Sin olvidar Nuestros operadores Son nuestra Principal Fuente Para poder Lograr una Movilidad Correcta Bueno Ahora entremos En materia ¿Qué van a aprender? Este taller ¿Cuál es el objetivo Fundamental Para ellos? Mira Fíjate que son Diferentes talleres Son seis talleres Que abarcan Temas de hechos De tránsito Ok Abarcan Justamente El reglamento De tránsito Local Pero también Abarcan temas Que es algo Que se tiene un poquito En el olvido Y que nos tiene muy contentos De poderlo incluir En donde ya se dan temas De manejo de emociones Por ejemplo O sea No olvidemos Cómo Cómo puede Cómo puede ponerse De repente Las horas picos Con el teático Pero sobre todo La emoción Que te puede generar El estar participando Ahí ¿No? Entonces En estos cursos Están Se estarían Manejando también El tema De emociones Se están Contemplando también Las posibles Adicciones Que se pudieran tener Cómo evitarlas Cómo prevenirlas Cómo identificarlas También Para que sea Todo el tiempo Y bueno Se va a hablar Mucho También acerca De la prevención De accidentes Y la prevención De violencia Y acoso Dentro del transporte También Son diferentes temas Hoy Que van Desde el operativo Hasta lo emocional De las mismas personas Y sobre todo Y sobre todo También Cómo actuar En caso De que tengamos Algún accidente Cómo actuar En caso De incluso Algún pasajero Dentro de las mismas unidades En cómo poder reaccionar Y cómo poder entregar El mejor apoyo Pues enhorabuena Don José Armando Michel Ortega Gerente general Del grupo De transporte Tepsa Porque eso es Lo que necesitamos A nuestra materia prima Que somos nosotros Capacitarlo Capacitarlo Y más capacitación Sobre todo Y romper con ese estigma De que un operador Bueno pues Es una persona Que ni siquiera Es tratable Amabilidad Puntualidad Yo platicaba Con él Y me dijo Nuestros Nuestros choferes Nuestros operadores Están uniformados Ah también Hay un curso De manejo A la defensiva Correcto Es importantísimo Y lo más importante También es que Es en unión De la autoridad Y el transporte Sí Estamos muy contentos Que hayamos conseguido Y sobre todo Que ambas partes Tanto la autoridad Como la parte privada Como la empresa Pues no nos olvidamos Que tenemos Que tenemos Una responsabilidad Social Y tenemos Una responsabilidad Con la gente Y tenemos Que actuar En base a ello Bien Don Fernando Michel Muchísimas gracias Por la entrevista Hoy comienza Precisamente el taller Ya todo listo Y me da muchísimo gusto Y mucho orgullo Que haya una empresa Que sí Esté apoyando A sus operadores A sus trabajadores Para superarse Le mando un fuerte abrazo Muchas gracias 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 y muy buenos días Bueno también Saludamos por supuesto A nuestros amigos Del Instituto de Movilidad Sustentable Quienes básicamente Se han preocupado Fundamentalmente Por ello Por echar Andar Este programa De capacitaciones Y talleres Y que fundamentalmente Comienza hoy Al filo De las 10 De la mañana Y que espero Que logre Permear En todo el sector Transportista Por eso Son las 8 De la mañana Con 26 minutos Hacemos una pausa Regresamos Está usted En Mesa Informativa XCWX 1420 Amplio Amplio Gracias. 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 686-3670. Escuchó muy bien. 664-686-3670. Ah, y nuestro WhatsApp para que usted mande su mensaje de voz o de texto o fotografías y videos, marque el 663-200-5649. 663-200-5649. Continuamos con más información. Con Odilon García, la voz de la noticia, a través de la señal de XXX 1420, amplitud modulada, desde la ciudad fronteriza de Tijuana, Baja California, México. Saludamos a la señora Susana Arevalo en Forensa de California, originaria de Guadalajara, Jalisco. Y también para el maestro Fernando Castro, escuchándonos en Playa de Tijuana, de Zacatecas. Está presente desde 1979 en esta ciudad fronteriza de Tijuana. Señora Lucero Flores, también originaria de los Mochis, Sinaloa, desde 1992 en esta ciudad fronteriza de Tijuana. Continuamos con más información. Bueno, son las 8 de la mañana con 31 minutos, 8 con 31 minutos. Acabamos de recibir la visita de un muy buen amigo, Sergio. Sergio, qué bueno, yo no lo conocíamos, nada más lo veíamos, bueno, lo escuchábamos. Y es impactante cuando ya conoces a alguien y me dices, no conoces mi voz. Y yo, pues sí, la ubico, pero pues la físico no. Pues yo soy Sergio, con un gran cariño, desde luego, y muchas gracias por acompañarnos. Y le deseamos que siempre Dios lo bendiga en todos sus trayectos, ¿verdad?, en todos los caminos. Vamos precisamente a la línea telefónica. Buenos días, a la orden. Buenos días, señor Adelón. ¿Cómo estamos, mi gran amigo? Que ya también vino a visitarnos, ya lo conocimos, de veras. Muchas gracias. Qué sorpresota, ¿no? La verdad, me quedo así yo, como sorpresa. Ya ni sé ni qué decir cuando los veo. Así está, así tuve yo que iba hasta norteado y que llegué y no había dado dónde llegar. Sí es cierto. La información que tenía. Cuando los miré, no sé qué sentí en mi corazón. Sí. Mucha alegría y felicidad por conocerlos. Deseos tenía que conocerlos desde muchísimos años atrás. Yo los escuchaba y pues decía yo, ¿cómo le hago, cómo le hago, verdad? Pero Dios me dio oportunidad de ir a conocerlos y platicar con ustedes. Muchísimas gracias. No, el agradecido soy yo, al contrario. Y pues bienvenido con sus comentarios siempre. Mire, este, tengo un corto comentario. Sí. Tocante a la persona que estuvo ahorita allí con ustedes del transporte. Ah, sí, sí, claro. Ese transporte de personal. Sí. Según entiendo. Sí, de personal. Mi comentario es, esas pláticas deberían ser no nomás exclusivamente para el transporte de personal. Así es. Que sea exclusivamente para todo chofer de transporte público. Sí, se van a abrir, ¿eh? Están abiertas, de hecho, pero este es el primer grupo que va al taller y de ahí van a estar abiertos. De hecho, la Comisión, perdón, la Comisión Estatal de Derechos Humanos imparte uno de los talleres. Igualmente profesionales de talleristas de talla nacional estarán presentes y va a ser para todo el transporte, señor Juan. Pues muy bueno, muy bueno. Se dice por ahí, para dar mil pasos primero hay que dar uno. Exacto. ¿Verdad? Correcto. Entonces, porque hay choferes, choferes de transporte público que entra uno, los saluda y como si nada. Se baja uno, le da las gracias y ya da de cuenta que no existimos. Esas cosas son las que habían de corregir en los transportistas del transporte público. Los choferes para allá, una palabra. Que sean más amables, ¿no? Que nos den la mano, ¿no? No, no. Simplemente buenas tardes y muchas gracias y a Dios que le vaya bien y cuídese. Claro. Así es. Claro, totalmente de acuerdo. Así es como formamos sociedades, sí. Ese es mi pequeño comentario. Muchísimas gracias. Pues, como dice señor Julio, hay que cuidarnos todos. Todos a cuidarnos. Y gracias por este, mostrar la inquietud que tiene la comunidad para que estos talleres se extiendan a todo el transporte. Sí se van a extender, va a ser en todo Baja California. Y aquí en Tijuana comienzan hoy con este grupo de transporte personal. Pero tiene que llegar a todo transportista. Y yo además agregaría lo que usted me acaba de decir. Ojalá fuera obligatorio. Así es. Exactamente. Pues, muchísimas gracias. Y adelante. Gracias, jefe. Una bendición. Y un gustazo haberlo conocido. Siempre, ¿no? Digo, la verdad es que somos bendecidos porque tenemos gran auditorio y de mucho impacto aquí en nuestra zona fronteriza. ¿Tenemos otra llamada telefónica? Sí, con gusto. Amparo, adelante, por favor. Escuchamos. Buenos días. Muy buenos días. Pues, escuché al principio y cuando la señora lo estaba felicitando. Ah, sí. Madre en el mercado. ¿Para qué me llegara a ver el agua? Sí. Nos estaba hablando sobre la credencial de personas de la tercera edad que da el DIF municipal. Y nos decía que tenía que llegar a las cinco de la mañana, que por ahí una empleada le dijo, tiene que llegar como a las cinco, a ver si le toca ficha o algo así. Y quedé de investigar ese tema, pues yo no sé. Ajá. Ajá. Pero como lo felicitó y decía usted que tenía cinco hijos. Ajá. Dije, ay, si tiene cinco hijos con razón es la persona que es. Ajá. Ajá. Y la verdad, usted sabe que yo lo he seguido por años desde que llegó hasta aquí a Tijuana. Sí, Amparo. Que yo era, he sido siempre su admiradora. Muchas gracias. Ajá. Pero en el silencio. Ajá. De verlo como lavar las noticias en el Canal 12. De cuando llegaba y quería información en catedral y tenía que pasarlo yo. Yo pasaba desapercibida porque realmente tú no. Es cierto. Pasaba y con su, que es laquito, con las manitas metidas en el pantalón de misclilla, bien sencillo. Ajá. Hay tantos recuerdos tan hermosos que la verdad cuando dijo que tenía cinco años lo felicito enormemente. Muchas gracias. Muy amable. De los matrimonios que no se tentaron el corazón para traer sus hijos al mundo y para formarlos porque me tocó conocer a uno de ellos. Y la verdad, pues ahí se refleja el papá que tienen y la mamá que tienen. Sí, no la conozco, pero dice un refrán, los hijos son el reflejo de sus panes. Imagínense cuando son negativos, ¿dónde quiere ese reflejo? Sí. Y es hermosísimo todo eso. La otra es que le doy el ciento por ciento de aprobación al señor que le acaba de hablar. Ajá. Porque yo lo vivo todos los días de aquí para allá y de allá para acá. Y verdaderamente está muy mal el servicio en cuanto... Si le ven lo humano, ¿para qué te cuento? Si es en lo físico de los autobuses, pues es una persona que tenga un poquito más de peso, no puede subirse. O paga dos boletos. Sí. Porque tiene que tomar chiquitolina y irse de lado, poco a poquito, poco a poquito, hasta que le dan permiso y puede sentarse. El lenguaje que tienen, mire, yo en esta semana a dos autobuses les llamé la atención. Entre ellos está el 0071 y no me acuerdo del otro. Porque tanto el supervisor que se subió en el centro hasta el Soler, traen un lenguaje, oigan. Que hasta que les dije, ay, ya cándenle su lenguaje que traen, qué bárbaro. Parece que están en un bar. Wow. Ese se quedó callado. Pero el de ayer, que era un joven que siempre es desgota, oigan. Pero de veras de lo que es, es el más joven que tiene la compañía de aquí, del azul y blanco. Pero lo que hizo fue que dijo, pues bájese. Imagínense con qué respeto nos miran a las personas de la tercera edad. Si no quería escuchar sus tarugadas que traían, de la pata y del pato y del no sé qué. Oigan, no, le digo, respeten a su pasaje. Y como es que hay muchos, qué bueno que les dé relaciones humanas porque les hace falta. Andan muy sucios, la mayor parte, muy enojados. Yo felicito a don Eduardo. No sé cómo se pedirá, pero ese señor siempre le entró joven y siempre en la línea de los altos. Y siempre ha sido tan amable. Ya llegó a ser ahora un señor de respeto. Pero es muy amable con toda la gente, pero más con los de la tercera edad. Ahí queda en el aire. Nosotros podemos ser lo mejor que puede suceder y ser nosotros y la ciudad de Tijuana. Pero con ese tipo de personas que no las preparan, pues dejan mal paradas Tijuana. El turismo que llegue y los mira, qué vergüenza, su ropa sucia, todos desalineados de su pelo. No, 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 no. Y tienen todo el poder y todo lo que se dice hacer para que nos den otra imagen. Una imagen, si ya no les pedimos que nos amen. Nomás respeten los psicólogos y nos damos por bien servidos. Totalmente de acuerdo. Amparo, muchas gracias. Ah, por cierto, Sergio le mandó un saludo ahorita. Dijo, oye, Amparo. Y ya no llama, ¿verdad? No, cómo no. Es que él andaba allá por Utah, lejos. Acaba de regresar a Tijuana. Andaba manejando. Ah, pero se me olvidó decir. Ah, me dio su teléfono para mandarle el spricket. Porque estando allá por internet nos puede oír en todas partes del mundo. Bien. Entonces, le mando saludos, Sergio. Ay, pues qué bueno. Y yo también se los mando y pues discúlpenme. Ahorita como tengo un pacientito, pues tengo que dedicarle un poquito más de tiempo y esto es lo que me hace que no participara temprano con usted. Está usted disculpada. Gracias. Le mando un abrazote. Dios les bendiga. Los amo. Igualmente nosotros a usted y a su paciente también. Ah, mi paciente se llama. Muy bien. Ay, ¿cómo se llama? Carla. Ah, bueno. A su pacientita. Abrazos. Gracias, Amparo. Bye. Son las 8 de la mañana con 40 minutos y lo deja usted con una pausa musical. Claro que sí. Y antes vamos a mandar un cordial saludo para Don Héctor. Escuchándonos en Playa de Tijuana, originario de Guadalajara, Jalisco. Dice que llegó a Tijuana en el año de 1993. Saludos para Odilon García de parte de Don Héctor y toda su apreciable familia. Doña Alejandra López reportándose a cabina al 664-686-3670. Con muchísimo gusto para todo nuestro público, para todo nuestro auditorio. Un tema de ayer, de hoy y de siempre. Porque recordar es volver a vivir. Me muero por estar contigo. ¿Por qué no quieres creer que te amo? En mi vida no hay otro amor, que solamente quiero el tuyo, que solo quiero tu pasión. Si no me quieres me lastimas, si tienes otro amor también. Yo seguiré siendo tu amiga, aunque me duela comprender. Yo seguiré siendo tu amiga, aunque me duela comprender. Me muero por estar contigo. Me muero por volverte a ver. Me muero por besar tu boca. Tu boca que tanto esperé. Me muero por volverte a ver. Me muero por volverte a ver. Lo mucho que siempre te amé. Aún conservo en mis labios tus besos, y no sé por qué. Si no me quieres creer, querido, hoy yo me alejaré de ti ¿Por qué quieres hacerme daño? ¿Por qué me haces sufrir así? ¿Por qué quieres hacerme daño? ¿Por qué me haces sufrir así? Me muero por estar contigo, me muero por volverte a ver Me muero por besar tu boca, tu boca que tanto esperé Me muero por que tú me creas, lo mucho que siempre te amé Aún conservo en mis labios tus besos y no sé por qué La participación La participación musical de la voz de Silvana Di Lorenzo Me muero por estar contigo Y nosotros avanzamos con la información a través de XXX1420 Con Odilon García, la voz, la voz de la noticia Muchas gracias querido Julio, que hermosa voz La verdad escogiste una melodía bellísima y la letra, wow, impresionante Hasta parece que es viernes, pero no, es jueves Y hoy precisamente decirle que el Ayuntamiento de Ensenada Mediante el DIF preparó un refugio temporal en el Centro de Desarrollo DIF Floresta, ubicado en la Colonia Obrera El presidente municipal Armando Ayala Robles informó que se están siguiendo los protocolos de contingencia y prevención ante la posible llegada de fuertes vientos, lluvias en la región a causa del huracán Key El gobierno de Ensenada se está preparando para brindar el auxilio Las primeras instancias a personas en situación de calle Familias que así lo requieran, sobre todo, sobre todo quienes viven en áreas de riesgo Dijo Armando Ayala Giró instrucciones al DIF de Ensenada a fin de que se proporcionara toda clase de apoyo y asistencia a personas y familias en situación vulnerable Y mencionó que se ha habilitado el Centro de Desarrollo Floresta como refugio temporal Donde el sistema integral de la familia y otras dependencias podrían atender a la comunidad Con camastros, alimentación, servicio médico, psicológico Recomendó a la población en general estar atento de los pronósticos del tiempo Que emite el Servicio Meteorológico Nacional y la Coordinación de Protección Civil Municipal Así como las indicaciones del sector salud La respuesta de los padres de familia para llevar a sus hijos de 5 a 11 años Y recibir la segunda dosis de la vacuna anti-COVID-19 en Baja California No ha sido la esperada Su afluencia en los puntos de vacunación ha disminuido cada semana La inmunización para los menores inició del 27 de junio Y en esa primera semana acudieron 54 mil niñas y niños de entre 5 y 11 años de edad Para tener su primera dosis de la vacuna Pfizer Pfizer pediátrica, 3 semanas de que se iniciara la aplicación de la segunda dosis Para quienes recibieron el biológico entre el 27 de junio y el 22 de agosto Solo han acudido 33 mil 81 infantes por el refuerzo Carla Campos Beltrán, directora del Centro de Salud Tijuana Mencionó que la baja afluencia de menores se debe quizá al inicio del ciclo escolar Y que existe un mayor número de centros de vacunación Y por último, a las altas temperaturas que se han presentado en la última semana El secretario de Salud en la entidad, Adrián Medina Amarillas Confirmó la muerte de una mujer en Mexicali A quien le fue detectada la virula símica Sin embargo, aclaró que esta no fue la causa de su muerte Sobre el caso, el funcionario reveló que el fin de semana Ingresó al Hospital General de Mexicali Esta mujer en condición de calle La cual presentaba insuficiencia respiratoria Insuficiencia respiratoria avanzada Y esta fue la causa de su muerte Tras la recuperación parcialmente de la mujer Manifiesta tener tumor cerebral Que ya le habría hecho metástasis Además de padecer sida, sífilis Y otras enfermedades Que se le detectaron lesiones también en la piel Las cuales se tomaron muestras Y se enviaron al laboratorio Vamos a la línea telefónica con gusto A sus órdenes, buenos días Buenos días, licenciado ¿Cómo está mi buena amiga de Guerrero? Oh, está licenciado ¿Cómo? Me da mucho gusto estarlo escuchando Aquí mi rabiecito Que a veces quiere y a veces no No me diga Está como yo, está más para allá que para acá Pero es caprichoso, ¿no? Hoy sí te dejo, hoy no Sí Guau Sí, pues todo se parece a su dueño ¿También usted es caprichosa? No ¿De verdad? No Guau Sí Este No, mi rabia, por aquí lo estoy escuchando Este Ahí sí no lo escuché, licenciado Porque me llevaron a la consulta Ajá, ¿qué pasó? ¿Cómo está? No, no, licenciado Me salí muy estresada de la consulta Estoy muy muy Tengo la azúcar muy elevada Y todo Tengo levado Híjole Sí Ahorita lo que Lo que ya pues Que me disculpe Su Su público Las personas de mi corazón Pero ahorita lo que estoy Lo que yo Ahorita Vamos a decir Pues necesito Un aparatista Para checarme La presión Ah, sí Ya sé cuál es De esos aparatos Bueno, pues vamos a Pedirle a la población Alguien de su Sí De las personas De este muchacho Que se oye Que es muy buena gente Este muchacho Que platico con usted Ramón ¿Cómo? El diputado Ramón ¿Qué? Ah, Ramón Vázquez Sí Ese muchacho Que alguien me lo pudiera regalar Licenciado Porque Ya mandé preguntar Ahí Están bien caros Sí Son caros Los aparatos Sí Y algunos Que son muy baratos No sirven realmente Entonces Este Pues vamos a A pedir El apoyo ¿Verdad? Para La donación Hay personas Que compraron Aparatos O tienen dos Y ni los usan Hay unos Que se ponen En la pulsera En el pulso Y este En la muñeca Más bien Perdón Y toman el pulso Vamos a A solicitar Entonces Este Que nos Apoyen con eso Tienen que estar Checando el azúcar Todos los días Pero el aparatito Gracias a Dios Que una persona Que me donó El aparatito Ya tiene mucho Y todavía Está bueno El aparatito Para checar Para checar La presión Ok Bueno Entonces ¿A qué número Telefónico Se deben comunicar? Ah 664 161 36 76 Ah Es el mismo A su cacahuatito Sí Sí Pues que no No me Sé que no he Podido yo Este No No me ha Salido Alguna persona Que me Deja Aquí estoy batallando Con ese cacahuatito Es el mismo Bueno 664 161 161 161 76 Catalina Martínez Sí De la encalabernación Salí con la cabeza De la encalabernada Ayer De todo eso Que Toda la día Yo creo que hasta la hambre Se me quitó Tenía muchísimo hambre Porque me lo fue muy temprano Me llevaron temprano Y tenía muchísimo hambre Hasta la hambre No se me quitó Y luego Dice Me mandaron otra vez A la mamografía En la clínica A la clínica Otra vez A la mamografía Como ya tenía todo planeado Para la operación Y yo Cuando entró la pandemia Se suspendió todo Y mismo El padre Que murió Pues me voy a llevar Toda la consulta Pero Ahora pues Hoy la voy a navegar Para que me lleve Solamente Para la Guau Bueno Pues ahí está entonces 664 161 3676 Catalina Martínez Muchas gracias Le voy a hablar Pasando Pasando estas lluvias Le voy a hablar La próxima semana Para ver si ya tiene el aparato Y si no A ver como le hacemos Ahí con algunos amigos Que conocemos Para que se lo donen Le mando un abrazote Gracias Gracias Y muy buenos días Catalina Martínez Mire Es mejor saber Que tiene usted A decir No que tal Si voy a la consulta Me dicen que tengo esto Voy a ser todo triste No porque En el momento En que usted sabe Cómo está Ahí ya empieza A tratarse Si no sabe Qué va a ser Pues nada más Encaminarse Paulatinamente A la muerte Ya sé que todos Vamos para allá Pero no tenemos prisa Y es nuestra obligación Cuidarnos La obligación La obligación de nosotros Es cuidar Nuestra salud Tenemos llamada telefónica Buenos días A sus órdenes Muy buenos días maestro Ah Rica el cora Duro y alayugular Que hoy trae Voz de hombre Hoy sí almorcé Hoy sí ¿Verdad? Buenos días maestro Ah caray Rica el cora Duro y alayugular Maestro Bendiciones a todos A la señora Catalina A todos A cada uno De los que Escuchan Este programa Que nos nutre De información Maestro Pero sigo con el dedo En la llaga Mientras las autoridades No hagan lo Lo correspondiente El ciudadano Seguirá haciendo Todo lo contrario De lo que tiene que hacer ¿Cómo que ciudadano? ¿Cómo que ciudadano? ¿Qué es eso? En lugar de hacer Las cosas buenas Dañan las cosas buenas Que ya están hechas Dañan maestro Ya sé Rica Antes de que sigas Es Haya 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 No me contamines A la gente otra vez Ahí Bueno hay que Muchas personas que Si ibas muy bien De pronto De 10 de calificación Luego otra vez Y te quiero tener En el primer lugar Siempre rica Este Vamos a hacer Todo lo posible Para hacer bien Las cosas Como decía un padrecito Haz hasta lo imposible Hijo Hasta lo imposible Lo imposible No adelante Por favor Lo haré Mire Criticamos mucho A A A todos los que vienen O más bien dicho Criticamos Algunos Este La zona De la ciudad De México No toda La zona De la ciudad De México Este Está tan Tanto Como nosotros La criticamos Mal En el transporte Público Vuelvo a repetir Y alguno Va a decir Voy a volver A repetir Lo mismo Me Me sentí muy satisfecho En el transporte Público Que brindan allá Aquí Acaban Acaba de anunciar La gobernadora Un proyecto Del tren Rápido Ligero Ya ni sé Cómo Cómo nombrarlo Porque en cada Administración Le cambian El nombre A ese mismo Proyecto Entonces Allá Han Han Este Batallado Mucho Pero han buscado Verdaderas soluciones Yo Hacía Traslados De De un recorrido El más Yo creo Fue de No sé 25 minutos Pero estamos hablando Que fue una distancia Bastante considerable Y sin problemas Aquí confinaron Un carril Al igual que allá Un carril Que nunca ha dado Frutos Como tal Un carril Que corre En el mismo sentido Que Que el Que el Sentido De los autos Particulares Allá los tienen Invertidos Por algo Verdad Por algo Pero también El transporte Público Por dentro Son Unidades Dignas Aquí Miré Hace días Una unidad De ruta Que se incendió Pero estamos hablando Que son unidades Del 80 Por allá De tantos De antigüedad Van a revisión mecánica Y con un moche Y que no me digan Que no Que no me digan Que no Porque ya me ha tocado Bueno Cuando trabajaba yo El moche Era de ley Y yo Hoy sigue lo mismo Porque yo me encuentro Unidades Este Que echan más humo Que la caldera De mi casa Cuando Pongo a hornear En horno de leña No mentiras No uso leña Ni horneo En horno de leña Pero si es cierto Maestro Si Si Se encuentra Unas unidades Que andan Brindando el servicio Se andan Destartalando Se andan Desarmando Y echan humo Este Díselo Aceite quemado Quiere decir Que algo Está pasando allá En las revisiones Mecánicas Así es Así es Que no me digan Que no es cierto Que 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 no existe Ese moche Porque por algo Andan trabajando Esas unidades Unidades Con los recintos Rotos Cayéndose Se corta uno Yo me corté En un filo De una unidad Y se lo hice Saber en su momento Y la unidad Ahí sigue todavía Funcionando Tal cual Como sucedió Ese día Y le estoy hablando Hace como tres meses Dos meses Y medio Más o menos Entonces Mientras las autoridades No hagan lo pertinente El ciudadano Seguirá haciendo Todo lo contrario De lo que tiene que hacer No es Ya ahorita Ya no es por cultura Ahora es por ley Y mientras la ley No se aplique Donde se tiene que aplicar Maestro Seguiremos No mejorando Empeorando Y empeorando Nuestra situación Como ciudadanos Y empeorando La situación De nuestra ciudad Así están Las cosas Bueno Rica Te mando un abrazo Y te agradezco mucho Tu comentario Que es muy Centrado Respecto a lo que quiere El ciudadano Un transporte eficiente Un grupo de Operadores eficientes Que respeten Y que se terminen Los asuntos Que se heredaron Por muchos años En términos De lo que ya sabemos Que ahí está No hay Nada oculto Bajo el sol Te mando un abrazo Igualmente Maestro Saludos a todos Y bendiciones Cuídense Gracias Gracias Rica Igualmente Como dice Mi Buen amigo Rica Hay que cuidarnos Y como dice también Julio Rodríguez Porque el COVID Sigue presente Y Está recibido Algunas imágenes Ya de la presencia De novosidad En esta zona fronteriza Podría llegar antes El flujo De la lluvia Sí Claro Por supuesto Pero el grueso De la tormenta Puede estar Establecido Por la noche De este jueves Madrugada Viernes Igualmente Ya para irse Despejando Paulatinamente El sábado Que pasemos La parte más Complicada Y copiosa De la lluvia Ojalá Y tuviéramos Un sistema Julio Para que toda esta lluvia Que son toneladas Y toneladas Y toneladas Y toneladas Y toneladas De agua Las pudiéramos almacenar Decimos No hay agua Está bien difícil No Pero es que el ser humano Nosotros Todavía no tenemos Un sistema De almacenamiento Y aprovechamiento Del agua de lluvia Hemos hecho Varios intentos Digo Sinaloa Sonora Son de los estados Que han hecho Intentos impresionantes En tener represas Y presas Grandísimas ¿Será la presa De San Alona La más grande? Es una de las grandes Pero no sé Si sea la más grande De toda Sinaloa Pero Bueno Es una Inmensidad de agua A pesar de que Es una zona de lluvia Y nosotros Que tenemos aquí Nada más tenemos La presa Velardeo de Rodríguez Está pequeñita Está chiquita Y luego Medio contaminada La del Carrizo Por el paso De las aguas negras No Pues a dónde vamos a Es como si Todo esto Estuviera en contra Nuestra Cuídense mucho Y muy buena suerte Amigos y amigas Aquí